Promesas de punto de partida, vámonos Tienes un montón de nada Tirada por tu cama Nunca sabes que de ti Gritas y no dices nada Quizás te falten balas Para conseguir tu vida Sientes la verdad Tan lejos que ya Ni siquiera tú la puedes alcanzar Promesas que nunca llegaron a ser No fracios perdidos En paz Hoy nadie te cree Nunca más Tan solo por no decir la verdad Hoy vas a caer Otra vez Eso te lo prometo yo Es la hora de las cuentas Nadie se podrá escapar Haré todo lo posible Para que no necesitas más De tu ego por el suelo Lo tendrás que recoger Si tu mierda Te patina Joder Hoy nadie te cree Nunca más Nunca más Tan solo por no decir la verdad Hoy vas a caer Hoy vas a caer Otra vez Eso te lo prometo yo Reconstruir Reconstruir Saquita de alguien que Mientras tanto Mi vida se consume por mente Reconstruir Saquita de alguien que Mientras tanto Es alguien que no importa para mí ¡Ahora con mis chavales! ¡Ahora con mis chavales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!